Hola, ¿cómo estás? Hola, Marce. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Gise? Muy bien. ¿Cómo les va? Acá estamos. Bajamos los caracoles hoy y estamos en Los Andes, el primer lugarcito que te encontrás cuando bajás después de esto. Bueno, decíamos, Marce, es más, hay muchas imágenes, que recién hemos acompañado todo el relato que nos contaba también y toda la información de Osvaldo Valle con respecto a cuál es la situación ahora en Alta Montaña, de la cantidad de infracciones, ¿no? Infractores argentinos, chilenos, todos, que lamentablemente, bueno, cruzan una doble línea amarilla, que hacen esas peripecias que realmente hemos, bueno, la verdad que hemos sido testigos de grandes tragedias en Alta Montaña, pero que así no aprendemos, o sea, seguimos sin aprender. Sí, tal cual. Nosotros veníamos bajando por los caracoles porque, bueno, estábamos en Portillo y la verdad que nos llamaba la atención la cantidad de gente que cruzaba en línea amarilla, que uno dice, bueno, lo habíamos visto mucho en autos, pero la verdad que también lo vimos en camiones, lo vimos en tráfico, que llevaban pasajeros, turistas y demás. Y eso pasa a lo largo de todo lo que es la bajada de los caracoles. De hecho, por ejemplo, venían curvas, uno se aproximaba a algunas curvas y por ahí pasaban dos o tres vehículos juntos, no importando qué venía de frente. Y muchas veces, en algunos momentos, algunos, por ejemplo, algunos camiones u otros vehículos que venían de la misma dirección, se tenían que tirar a la banquina donde es muy peligroso transitar. Es tremendo lo que estás contando, Marce. La verdad que es muy difícil. Por ejemplo, lo que pasa es... Es muy difícil porque, por ejemplo, aquellos camiones o aquellos vehículos que transitan a la velocidad normal, que es una velocidad que la ruta, bueno, dentro de todo, está en condiciones. Si uno va, tranquilamente, no se deberían ocasionar ningún tipo de accidentes. De hecho, la banquina no es tan grande porque la verdad que la banquina es muy chiquita. Pero la verdad, si uno repeta la velocidad adecuada, la distancia con el vehículo que va adelante y que la doble línea amarilla que no se pase, no debería haber ningún tipo de accidente. No hay posibilidad de que esto pase. Pero la verdad que acá no hay límite, no podemos decir los autos, las tráficas, las camionetas o los camiones eran los que no se adelantaban ni cruzaban la doble línea amarilla. De hecho, si no te adelantás una doble línea amarilla, como nos pasaba nosotros, por ejemplo, teníamos un camión atrás tocándonos bocinas todo el tiempo para que nos adelantáramos a otro camión que iba adelante nuestro que iba un poco despacio. Claro, o sea, te obliga. O iba a la velocidad adecuada. Marce. Eso pasó a lo largo. Claro, sí, se corrían. Hay una forma de decir que en algún momento de la ruta no hay forma de no pasar en doble línea amarilla. Ya digo, tenés un camión que te lo obliga a hacer sí o sí. Salvo enfrentarse al camionero, no sé. Claro, sí, teníamos un camión de atrás que nos tocaba bocina, bocina, bocina para que cruzáramos en esa doble línea amarilla. Porque a veces las dobles líneas amarillas son bastante largas porque hay muchas curvas y contracurvas y el camino, la verdad, que es peligroso. Ahí está el tema. Por una razón realmente importante está esa doble línea amarilla larga donde te dice no podés pasar porque te pones en riesgo a vos y le pones en riesgo a las demás personas. Claro, pones en riesgo todo porque la verdad que querés adelantarte y tampoco... Bueno, ahí está. Obviamente vamos a volver con la señal porque está allí desde los Andes, como decía recién Marcela Navarro, allí desde Chile. Ayer nos estaba mostrando también Portillo y demás. Pero ahora hablando de esto, que realmente hay que tomar conciencia porque como decíamos recién, hemos sido testigos de grandes tragedias en alta montaña. Y mirá, ¿ves? Esta imagen, ¿no te agarra impotencia? Mira, me agarra impotencia... Tres cosas quiero decir. Me agarra mucha impotencia ver esto. Creo que hasta la justicia podría actuar de oficio porque está viendo las patentes. Está viendo las patentes. Y bueno, viste que está en duda todo lo que tiene que ver con videos porque ahora hay tantas formas de crear lo que no es con inteligencia artificial y demás. Pero acá está bastante claro. Eso por un lado. Después dijo dos cosas con todos los hechos que son terribles. Autos que van de a dos, o sea, en parejita, y el que viene de frente se tiene que tirar a la banquina. Eso a mí no me ha tocado vivirlo en la ruta de Chile, pero es terrible. Pero muchos han relatado eso. Y lo que dijo de los camioneros. Y de los camioneros. Que te obligan, sí o sí, a pasar en doble línea. Imagínate eso. Marce, a ver si estás ahí. Escuchamos, Marce, ¿eh? Bien, volvemos en un ratito. Está desde Chile nuestra enviada especial, Marcela Navarro, que claro, ayer nos mostraba las delicias de Portillo, de lo que es el turismo, de todo lo que se puede disfrutar. Hoy, ya en los Andes, nos cuenta lo que es el sufrimiento de bajar por esa ruta. ¿Vos sabés qué decís? Eso que decías recién que, obviamente, la policía podría actuar, ¿no? La justicia de oficio. La justicia, en este caso, de oficio. Y que esto sirva también. Porque si vos vas, estás en alta montaña, obviamente que no puede haber una cámara en cada rincón y en cada lugar, ¿no? Por ejemplo. Pero si hay una persona que está filmando a una, que está poniendo en riesgo al resto, sin importar primero su propia vida, tendría que servir para poder hacer algo en ese caso. Viste que da la sensación de que no hay cosa como el escarmiento en este tipo de ejercicio. Hijos del rigor, ¿viste? Hijos del rigor. Así que, bueno, estaremos atentos a esto. Marcela Navarro, buena tarea periodística, justamente relevando que pasen la ruta. Pero también pasan cosas lindas en este lugar. Muy majestuosas. Estás en el 7. ¡Gracias!